Siempre me ha gustado mucho leer. Yo creo que la lectura es lo que más me ha influido a la hora de empezar a escribir. Lógicamente estoy agradecidísima. Emocionada todavía, que le conozcan un valor a lo que tú has estado aquí trabajando, sola, en tu taller. Pues es tremendo, pero aparte me va a permitir llegar a muchos más lectores. Activamente quizá lo que más me está planteando dudas y me hace llevar el lápiz al papel, es un poco el yo, intentar ahondar en lo que sea la identidad. Yo pienso un poco que la poesía es una mirada, es una forma de mirar. A mí me gusta mucho también la fotografía. Quizá lo que trato de hacer a la hora de escribir es plasmar esa mirada. Creo que leí en algún sitio que la poesía es como una pupila, ¿no? Como una pupila que se dilata, que se dilata ante el contacto con la realidad y con los otros. Entonces un poco lo que intento es que mi poesía plasme esas miradas, anotarlas para que no pasen. Una de las cosas que más me gustan de la poesía, que a veces se nos olvida, es que de por sí la esencia de la poesía es la oralidad, es oral. Entonces a mí me gusta mucho el tema de recitar. El sueño que tengo yo es tener tiempo para seguir escribiendo y leyendo. Que la vida me dé ese tiempo.